Buenas noches, pueblo hondureño. El Gobierno de la República de Honduras y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, al público en general y particularmente a los usuarios de servicios financieros, depositantes o ahorrantes de Banco Continental S.A., sociedad declarada en liquidación forzosa por el ente supervisor, informa. Desde que entra una persona natural o jurídica a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos de América, OFAC, por sus siglas en inglés, las personas de dicho país tienen prohibido realizar cualquier operación directa o indirecta con la persona natural o jurídica designada. En el caso de Honduras, si una persona natural o jurídica es designada, las repercusiones de una relación directa e indirecta con otras personas naturales o jurídicas representan para estos últimos que también puedan ser designados en la lista OFAC, con el consecuente aislamiento de las mismas por las empresas de los Estados Unidos de América e inclusive de su propio país. El 7 de octubre de 2015, OFAC designó al Banco Continental S.A. y a otras empresas y personas relacionadas con este por narcotráfico internacional y facilitadores de lavado de dinero y ganancias procedentes del narcotráfico. Los activos extranjeros de esta institución bancaria fueron congelados, con lo cual el índice de adecuación de capital de la entidad pasó del 11.6% que reportó el banco a 5.2% y puso a la institución en una de las causales de liquidación forzosa. Asimismo, le fueron cancelados los medios de pago electrónicos, entre otros, para el lunes 12 de octubre del presente año. Al banco le fue comunicado que no se le aceptará participar en la Cámara de Compensación, lo cual implica una imposibilidad de seguir operando en el sistema de pagos nacional e internacional. En protección de los depositantes y usuarios de servicios financieros, considerando los hechos anteriores y después de analizar varias opciones, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, mediante resolución de fecha 9 de octubre de 2015, determinó declarar la liquidación forzosa de Banco Continental S.A. por haber incurrido en las causales señaladas en la Ley del Sistema Financiero y canceló la autorización para operar como institución bancaria. Por tanto, la devolución programada de las obligaciones de depósitos será atendida de manera ordenada y completa, garantizando el pago de depósitos a más de 220 mil personas, hasta por 200 mil empiras por persona, según sus saldos, y luego se seguirán honrando proporcionalmente los demás depósitos, siguiendo la prelación de pagos establecida por la Ley del Sistema Financiero, empleados, depositantes y otros, para lo cual se cuenta con los suficientes recursos para atenderlos a todos. El Gobierno de Honduras informa que el sistema financiero está sólido, tal como lo confirma el Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y Calificadoras de Riesgo Internacionales Reconocidas. Reitera su compromiso de garantizar la estabilidad del sistema financiero y el debido funcionamiento de los sistemas de pago y solicita a los usuarios de los servicios financieros del banco mantener la confianza que sus intereses estarán siendo salvaguardados mediante un proceso ordenado de liquidación forzosa a cargo del órgano supervisor. Es importante resaltar que este es un caso aislado y no sistémico, por lo cual el público en general puede tener la plena confianza en el sistema financiero nacional y el país. Durante el curso de la presente semana, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros comenzará con el proceso de devolución de depósitos y ahorros conforme lo establece la ley. Muchas gracias y buenas noches.